Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Border, bienvenidos a la isla más radioactiva, es que, en serio le di acá, más radioactiva del canal, ay que me caí, no, que soy tonto perdido, tenga por ahí, tenemos un problema, capítulo 15, soy Border, isla radioactiva, tengo un problema, que, yo el otro, en el capítulo anterior les había advertido que no hay que pasar mucho tiempo en un lugar, porque, ay, asqueroso, porque, vienen a atacarnos, y vino, los Benash, espera, espera, que mato a este, este tipo, Border, dale, mira, mira, date la vuelta, y conversamos, que no se muere, perdí mis armas, perdí todo, ay, asqueroso, otro, buena, no, a la distancia, me da, asqueroso, este, Bueno, comenzamos el capítulo un poco agitado, porque yo estaba ordenando mis cofres, están súper radioactivos estos tipos, que agarré, algo, algo loquísimo, agarré, lo ven ahí, se fue, ah, ah, si se va, deja esa cosa radioactiva, ¿dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, estaba por aquí, no, esto no, palito, piedrita, suele dejar cosas radioactivas esa, aquí, 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 ven, estos cristales, ¿Cuántos hay? Un montón, un montón, bueno, lo que quería decirle, iba a comenzar a grabar, todavía no estaba listo para comenzar a grabar, y apareció toda esta gente, falta, creo que faltan 12, creo que eran como 5, no tengo flechas, tengo, tengo el boomerang, perdí mi, el garrote loco de la, de la victoria, porque, ahí tienes tú, ¿Y si voy? Y le doy con esta, a ver, a ver, vamos a echar un vistazo al inventario, echar un vistazo al inventario, mientras yo pienso qué hacer, vamos a darle con la onda, vamos a darle con la buena onda y el amor, mira, 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 no, 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 con la onda, morder, retrocedamos, y le damos, así, a discreción, a discreción, a discreción, sacate, sacate, sácate, 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 para atrás, para atrás, Sácate, sácate, sacate la cara Vamos a darle la cara, a ver si funciona en la cara Uy, eso dolió, eh Eso dolió, eh Uf, no sé cuánto les di Vamos, vamos, vamos A este y ahora a este otro desgraciado Darle en la cara, darle en la cara Darle en la cara, darle Este se llama el baile, estamos bailando El baile de la cara, el baile de la cara El baile de la cara con border El baile de la cara, muérete Yo sé que estás sufriendo Y esto te va a hacer mucho mejor pasar a la otra vida Ese pájaro, ¿lo vieron ese pájaro? Ahí está Conseguido, eh No sé cuántas piedracas le di Pero bueno, parece que no Pero tener la onda Sirve, 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 sirve Porque cuando no hay nada Tenemos una onda Esta gente Está súper Miren, uf, lo cabrón sufrido Estoy escuchando un animal Bueno, lo que quería contarles El capítulo del día de hoy Creo que descubrí Por qué retrocede Que yo les había dicho que Cuando termino una partida Y empiezo otra Que cierro El juego Retrocede unos tantos segundos Mi cama desapareció Yo creo que el juego está hecho para jugar de una vez De una vez Sin apagarlo y volver a encenderlo Sin nada Y entonces por eso hace ese fallo Es lo que yo... O es un bug total Y yo estoy acá hablando tonterías Vean Estuve ordenando Buscando comida Estuve de cacería Morí Morí Una vez No morí nunca Una vez Pero conseguí El cuero Que había dicho Que iba a estar consiguiendo Así que creo que tenemos Esto no Esto no Lo estaba poniendo En un cofre secreto Vean La cantidad de estas Que tenemos De colmillos Y de zarpas Y a ver aquí Estos Y estos cristalacos Que los vamos a poner ahí ¿Entran todos juntos? Sí Muy bien Tenemos esto Ahora vamos a ver Que es todo lo que podemos hacer Primero y principal La mochila Porque Uff Una vez que tengamos la mochila Uff ¿Y se puede hacer otra Extra grande? No Pero ya no No vamos a juntar esto Esto es Una animalada 150 Fue mi límite Estuve ahí Más de media hora Más de media hora Fácil Quiero ver como es la mochila Ahora Perfecto Ya Esta mochila Nos sobra para todo Podemos Estamos vestidos de pies A cabeza Que no se ve La ropa No se ve cuando pasamos A tercera persona Siempre estamos vestidos Con este traje Para decir No puedo verme la cara Anti ¿Cómo se llama? El traje este Típico Anti Radiación ¿No? Y no se ve No se ve Es una pena Si no se vería Muy Como una skin ¿No? Que se va colocando Bueno Estamos vestidos de pies a cabeza Miren Estamos casi protegidos del todo Y Lo que vamos a intentar hacer Es Armaduras Con las cosas que tenemos A ver Para hacer el super casco Este loco Necesitamos la calavera Que la tengo Esto no lo puedo hacer Porque no tengo la piel de oso Pero nos vamos a llevar la calavera Eso es lo que vamos a hacer ¿Dónde está la calavera? Aquí Nos la llevamos Ahora tenemos lugar Aquí abajo voy a poner Lo que sería armas y tal Cuero Ya no Ni tanto Pero Creo que lo necesitamos Lo necesitamos O por lo menos Esa es la piel de oso Esto creo que lo necesitamos Balas Las necesitaremos Zarpas Las necesitaremos Porque quiero Hacer el super garrote pegajoso Loco de la muerte Que la otra vez No pudimos hacer A ver Vamos con calma Con calma Esto lo puedo hacer Esto si lo puedo hacer No Tengo dos nada más ¿Dónde está la piel de oso? La piel Yo la vi Que la tengo Aquí No me digas Que puedo hacerme Esa parte de la armadura Con calma Con calma Con calma Porque quiero ver Cual es la más conveniente Ah Cuatro necesito Para hacer una super coraza Hay que matar osos Sí Zip 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 Y los pantalones Piel de cocodrilo Que mucha piel de oso Por lo que veo Necesitamos Uy Me equivoqué aquí Perdón Y Zapaticos Ah son los zapaticos Que tenemos Tenemos zapatos de cocodrilo Nosotros En serio Somos tan elegantes Sí Tenemos estos zapatos Nosotros Que elegantes que somos Bueno entonces A ver Necesitamos El asunto del cocodrilo Que nos soluciona todo Pero entonces Tengo que llevar La piel de oso Y la calavera esa de oso La tengo que llevar Las tenemos que llevar aquí Esto se queda aquí En el inventario Se queda aquí Esto ¿Qué es esto? Titanio En algún momento Venga Vamos a cocinar esto En algún momento Nos pidió titanio Para hacer No tengo madera Vamos a ir a Vamos a ir ahí Mientras esto se prepara Vamos a ir con Aquí tenemos un hacha Ah miren Tenemos dos Tenemos dos Vamos a ir a derribar Un par de árboles Que Espero no Y tenemos el super pico Vamos a probar ¿No lo traje? Sí Acá está Vamos a probar estas dos cosas Hoy Antes de ir a excursión Porque ahora tenemos La mochila grande Eso significa que Nos vamos a llevar La casa con nosotros Y vamos a empezar Aquí vamos a darle A la piedrita Venga Y quiero darle A esta 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 super loca Que la venimos viendo Azufre No sé para qué Para qué será El azufre A ver Para qué se la sufre Perdón Me equivoqué Aquí ¿Para qué sirve? A ver El azufre Para hacer balas En algún lado Debe haber un arma En algún lado Miren con carbón Y azufre A metralla En algún lado Debe haber armas En algún lado Debe haber armas Vamos Vamos Ah esto era mío Esto que era Ah mi Mi buberán Mi Banana No la agarré A ver Palito No 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 Aquí piedrita No pero esta piedra No Piedras especiales Son las que yo quiero Aquí Aquí hay otra Aquí hay otra Venga Venga con nosotros Azufre Azufre Y se gasta Se gasta Super rápido Este pico Por lo que estoy viendo Azufre Este era el que yo dije Que parecía un patito ¿Lo recuerdan? Aquí Vamos para aquí Y vamos a probar Darle Al árbol con este Estuve dándole A los animales Con este hacha Es buen arma Ah Y da más cantidad De madera Miren Miren Falla una vez Bueno dos veces Ahora porque lo estoy mirando Pero no falla Tanto Como La de piedra La de piedra Bueno ahí No sé No sé si me lo está haciendo A propósito Que Uy Este le vamos a dar Con el pico De una No sé lo que es esto Pero Era titanio No sé qué es esto ¿Qué material es esto? Uh Ya lo arruiné Ya lo arruiné ¿Qué es lo? ¿Qué es esto? Cuéntame Cuéntame tu historia amigo Magnetita Ah Teníamos que hacer esto Ya nos vamos a ir a hacer eso Tranquilos 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 Era esa El arma que queríamos Voy a agarrar toda La madera Hasta que Se arruine completamente Este hacha Y nos quedamos Con la otra Que sirve Bastante de arma Vamos Vamos Maderita Un poco más Y ya tenemos suficiente Me estoy Cargando la isla entera Si alguien pregunta Nunca hubo árboles En esta zona Maderita Maderita Y se nos acaba Se nos acaba En 3, 2, 1 Bueno Un par de golpes más Hasta luego Eso es todo lo que vamos Vamos Nos vamos para casa Miren esto ¿Y esto? Más cuero Cuero de obede Por acá estuve correteando Yo matando animales Así que Quiero ver ¿Qué podemos hacer Con el cuero de la oveja? Muéstrame Cuéntame un poco Ropa en general Y la cama Ropa en general Y la cama Esta pechera Ah simplemente con lana Vamos a hacernos ropa Ropa de lana Entonces Y guardar para Para una cama Piedrita Guardar para una cama Para cuando nos tengamos Que instalar en algún lado Un coco Lo voy a agarrar Solamente para comerlo Exactamente ya Exactamente ya Vamos a darle al 3 3 3 Y 3 Y nos comemos Todos los cocos Coman sus verduras Y frutas El coco Que es una fruta ¿Fruta? Es una fruta Es un fruto ¿Verdad? Hay algo ahí detrás Bueno A ver Se viene la niebla Mientras pasa un camión Un auto A toda la carrera Por mi ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Sí! ¿Cocínate? ¿No te cocinas? ¿Con esto? Ah ahí está Se buguea un poco ¡Uh! Vamos a Alarma Alarma Aquí Vamos a encender Aquí un poquito Para que se vea algo Mientras vamos a estar Vamos a trabajar nosotros Con nuestro menú Hoy Vamos a estar aquí Trabajando mucho Con el menú Necesito Pedernal Y hierro Para hacer puntas Y yo tengo todo Pedernal Montones ¿Hierro? ¿No tengo en serio? ¿Este es el hierro? Tengo que ir a fundir hierro Ah creo que Lo usamos la vez anterior Eso fue Nos hacemos otro Podemos hacernos otro horno Sí Me parece que nos vamos a hacer otro horno ¿Cuánta madera traje? No tanta Se gasta mucho la madera No se crean Mientras este se hace Vamos a hacernos otro horno Pero no recuerdo Como se hacía un horno La verdad Sé que necesitaba Piedra Piedra y madera Hacernos otro horno Así somos Súper efectivos ¿Y esto? Ah Con uno Se transforma en tres Ah Estos son para Como para hacer Perdón Ay lo perdí ¿Dónde estaba? Aquí De oso Se transforma en tantos En tantos de estos El catalejo Vamos a ir a hacer el catalejo Vamos a ir con la pala Hacer el catalejo Hoy Nos vamos a preparar De eso se va a tratar El capítulo de hoy Pero esperen Con este yo ya podía Construir algo Sí Un super pico A ver Que ya lo puedo hacer Obviamente Tenemos pico de titanio Tenemos el pico Que se me rompió Antes Y me gasté todo Todo el titanio Así que me lo gasté todo Y este Está trabajando a full ¿No? Ya tenemos para hacer otro Miren Muy buena Y mientras tanto Vamos a poner Que era aquí ¿No? El hierro ¿Esto es hierro? Hierro Perfecto Mientras eso se hace ahí Y no tengo carbón Voy con la pala A ver si consigo carbón ¿Dónde habíamos dejado aquí La pala? Ahm Ya tengo el inventario lleno ¿Eh? Vamos a dejar esto No Sí Vamos a dejar estas cosas Aquí un minuto Deme en un segundo Estoy pensando Me falta el hierro Para hacer flechas Muy poquito Vamos a poner aquí Unas maderitas Truscu Vamos a hacer otro horno Vamos a ver si lo podemos Poner ahí atrás Así Aquí Vamos a ponerlo aquí Vamos a hacer otro horno Quizá algunos digan Uh Que capítulo aburrido Border Tenemos Es necesario Porque nos vamos a ir ya Ya nos vamos a ir A la aventura total Porque Tenemos que ir Lo puse En cualquier lado Tenemos que ir En busca De las torres Como habrán visto Si se perdieron El capítulo anterior Vayan Inmediatamente Voy a ponerlo aquí Inmediatamente A ver El capítulo anterior ¿El anterior fue? Sí El anterior fue donde descubrimos El anterior y el anterior Así como lo escuchan Me parece que estoy hablando Locuras Pero es así Estoy buscando aquí Esto del titanio era Ven aquí Tú Titanio ¿Qué pasa contigo? Titanio El titanio se puede hacer Con carbón Ah Sarasa Esto me equivoqué Ahí Sarasa Esto vamos a dejarlo Que se cocine aquí Esto vamos a ponerlo aquí ¿Y esto? ¿O se buguea esto? Ah Necesitaba más cantidad Creo Más de una Necesita dos troncos Cada vez Entiendo Entiendo Dos troncos Dos troncos Dos troncos Dos troncos Dos troncos Y vamos hasta ahí Muy bien Y a ver si tú Haces el mismo truco Se me acabó ya esto Vamos con esto primero ¿No? ¿No quiere? ¿De este lado tú? ¿Y de este lado tú? ¿No? ¿Números pares? Uno Dos Tres Cuatro Diez Amigo No enciendes Jamás ¿O esto no se cocina? Bordel Esto no se cocina Esto era Esto no Esto era el hierro Perdí la ¿Dónde estaba esta? El titanio ¿Cuál era el titanio? Magnetita Acá tenemos hierro ¿Alguien ve el titanio? Titanio Titanio Ya lo gasté todo El que tenía Ya gasté todo El titanio que tenía Eso es lo que está pasando Bien 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 Me cuesta A veces me cuesta Pero voy entendiendo Es muy complicado ¿Esto qué tenemos? Plomo El plomo debe ser Para hacer balas Ah Para hacer los ladrillos Estos de plomo Bien Bien Vamos a ponerlo aquí Y la magnetita Era para hacer Ese arma eléctrica Que Aquí Que nos faltaba una Y ahora tenemos todo Vamos a poner las piedras Por aquí A ver A ver A ver Espero que estén entendiendo Lo que estoy haciendo Estoy tratando de ser Lo más explicativo posible Y hay muchas cosas En el inventario también ¿Esto era el plomo? Plomo Muy bien Plomo Tú ven conmigo Vas a ir a esta cocina Aquí Y te vamos a transformar En lingotes de plomo Muy bien De azufre creo que nada No se le hacía nada Estoy buscando esto yo Esto Y esto Para hacer el dínamo Y tal Tú Tú Quiero que me digas Cómo hacer un dínamo Este arma es la que quiero hacer Necesito hacer este motor ¿Cómo hacemos este motor? Aquí Motor de dínamo Aquí Hierro Tengo Magnetita Tengo Cordel Tengo Tengo un motor de dínamo Y ahora Y ahora Y ahora A ver Aquí está Esto se usa de alguna manera loca Ojo, ojo Acá viene la tontería de Border No No se Por si solo No sirve Pero Entonces Ahora Agarramos el motor Para hacer este arma Y tengo Arma de largo alcance Hecha a partir de un garrote De zarpa Y magnetita Para transformar El movimiento Uy Lo que Aquí A verla Uff Uy Uy Le voy Mira, mira El cachivache ¿Qué es esto? Genial Me encanta Ahora vamos a ir Vamos a salir Esto se está haciéndolo más bien Acá los lingotes Vamos a ponerlos Yo tenía el lingote ya No, los guardé Los guardé Creo que los guardé aquí O aquí O aquí O aquí Aquí Que los voy a tener que poner Por lo que vi Con el azufre Pero el azufre es como tal Solito Para Por ejemplo Para hacer balas Supongamos ¿Sí? Azufre Podría ser ya Tranquilamente Y necesitamos Carbón Por lo que veo Muy bien Azufre Simplemente Y plomo Bien Vamos a ordenarlo Porque esto me lo tengo que llevar Así Esto Esto Y faltaría carbón En su momento Bien El super garrote Loco Trusco Super garrote Loco Es lo que vamos a hacer Este es el super garrote Porque antes habíamos hecho Este Ahora es este Que se prende fuego Poderosa arma Cuerpo a cuerpo A partir de un garrote De zarpa Al que se le ha añadido Grasa Claro Lo tengo Antorchas necesito Es otra cosa más Que necesito Antorchas Simplemente Aquí ¿No tengo? Necesito piedras Y madera Piedras Listo Y madera Ahí tengo todo Antorchas ¿No? Necesito más madera Tenemos que ir a Hacerleleñadores Señores Vamos 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 A ver si ya Aquí Vamos a ir a estos árboles De aquí Y quizás Se nos aparezca algún enemigo Que quiera conocer Cómo funciona nuestro ¿Cómo? ¿Qué nombre le ponemos? Electropiña ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Electrogarrote Me gusta el nombre Me gusta el nombre Venga Aquí Esto Tiene Maderita Y tal Vamos Claro Este da mucha más maderita Después nos tenemos que hacer otra Otra hacha más de esta Que me la voy a consumir toda Sí, sí Vamos a consumirla ¡Que me cae el árbol! En la cabeza Vamos a consumirla toda Bien Vuelvo a repetirles El capítulo de hoy Pura y simple preparación Uy Agarró muy poca Ahí viene esa cosa A esa cosa Así no No puedo enfrentarla Eso Eso sí no Es una nube radioactiva Y cuando nos acercamos Miren lo que pasa No, 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 no Nos destroza Cuando nos acercamos Simplemente Nos destroza Y si aparece eso Y si aparece eso Cuando amanezca Yo voy a venir a buscar Las piedritas Que deja Vamos, vamos Se me acaba acá El hacha Un par de golpes más Y otro árbol Me estoy cargando Toda la isla Vamos Me cargo este árbol de aquí Y volvemos a casa Y Vamos Hasta el huevo Muy bien Vamos para casa Casa para casa Para casa Y creo que lo vamos A dejar aquí ya El capítulo Y otra cosa Vamos a encender aquí Me encanta ahí Tener la fogata en casa Bueno Esto aquí Quedó aquí ¿Qué vamos? Vamos a hacer más Vamos a hacer un par más Vamos a poner 10 10 10 Vamos a poner 10 ahí Para que se vaya haciendo eso Muy bien Aquí Y acá vamos a ponerle Otros 10 Me voy a ir bien hinchado De esto Porque necesito hacer Las flechas Bien Que las flechas Ya las puedo hacer Las flechas Las flechas ¿No las puedo hacer? ¿En serio? Ah, porque no tengo El pedernal encima Aquí Vamos a poner el pedernal aquí Y vamos a hacer Ahora sí Las flechas Bien ¿Cuántas? Muchas Esperen un momento Porque acabo de ver ¿Dónde era? Aquí Estas Ah Puedo hacer Esas flechas Y con los colmillos ¿Qué más puedo hacer? Solamente flechas Vamos a hacer flechas De colmillos Que tenemos un montón De colmillos ¿Dónde están los colmillos? Los tengo encima Flechas de colmillos Señor Ya no vamos a hacer Más flechas de hierro Mmm Pasamos a la nueva era Que por lo que veo acá Es lo más poderoso Ah, pero Estas flechas se crean Se encuentran en cofres Sirven de munición Para arcos Y ballestas ¿Por qué no tengo una ballesta? Es la pregunta No Necesito encontrar Alguna ballesta En algún cofre Exactamente Exactamente Estas flechas Yo imagino ¿Se gastan un tronco Cada flecha? Mmm No sé si es buena Buena Y estas Con flechas Y con ramitas Estas nos salen Mucho más baratas Estas flechas Sí Voy a hacerme 10 de estas Eh Uy Me estoy muriendo Voy a llegar a 20 Perfe Justo llegué Me voy a comer una hamburguesa Otra hamburguesa Bueno Yo voy Me voy a seguir preparando Lo Lo poco que Que me falte Y tal ¿Qué es esto? Hay una piedrita Debajo de casa Y Me quedo aquí otra vez En la fogata Calentándome Miren como baja la temperatura ¿La ven? Debajo ahí del muslito Ah Nos tenemos que poner Cerca del fuego Acabo de aprenderlo Eso No tenía idea Me termino de preparar Aquí Voy a jugar un poco Con el Electrochoque Uy Lo que debe doler esto Y Nos vemos En la próxima Isleños Ya preparados Y listos Para la aventura Muchos Hayas Hayas Gracias Hayas 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 Gracias.